El Instituto Nacional Electoral, INE, ejercerá la asunción total para organizar las elecciones extraordinarias de gobernador y cinco municipios de Puebla luego de que la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, TPJF, validara la decisión del organismo. Tras la impugnación que presentaron Jesús Gerardo Sarabia Rivera y Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrado presidente y magistrada del Tribunal Electoral del Estado del Puebla, en la que argumentaron que el INE realizó la asunción de forma extemporánea, el Pleno del TPJF determinó rechazarla, según el Sol de Puebla. El documento que impugnaron los magistrados es en el que se basó Pamela San Martín, consejera del INE, para asegurar que el tribunal local no sería competente para realizar los próximos procesos electorales extraordinarios que quedarán en manos del INE. Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aclaró que aunque sus colegas del Tribunal Electoral de Puebla sí tienen la facultad y la legitimidad para impugnar, sin embargo, lo alegado no procede debido a que es la propia Constitución la que establece que cuando el INE ejerce la asunción de organizar las elecciones en los estados, será el TPJF quien conocerá las impugnaciones que surjan en estos procesos. El pasado 6 de febrero los consejeros del INE tomaron la determinación de ejercer la facultad de asunción total de la jornada electoral en Puebla. De acuerdo Unión Puebla, en las elecciones extraordinarias del próximo 2 de junio los ciudadanos elegirán al gobernador, mientras que los municipios de Aguazontepec, Cañada-Morelos, Mazapil-Tepec de Juárez o Coyucan y Tepejuma decidirán quién será su alcalde. Pushpin finalizala. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.